Bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de las miserias de los demás, pero yo creo que va siendo hora de contar un poco las mías, ¿no? Opino yo, bueno. Igual tú estás pensando, ¿a quién coño no importan tus mierdas? También es verdad. Yo no te quito la razón, pero bueno, como este es mi canal voy a hacer lo que quiera. Así que hoy te voy a contar el día en el que me rompieron el coche con una piedra para robarme una mochila que me había costado dos euros. ¡Salud, colegas! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este maravilloso canal, que es el mío, que yo soy Alex, y que, como ya he dicho, hoy voy a contar un story time, que yo nunca cuento story times porque no tengo tantas anécdotas interesantes que contar. Ya en algún momento, cuando se me acaben, pues me empezaré a inventar y ya lo empezaréis a notar cuando aparezcan dragones, de vez en cuando. Pero hoy os voy a contar el día en el que fui robado a mano armada. Creo que le estoy subiendo demasiado las expectativas a este vídeo. A mano armada, a piedra armada. ¿Y cuál fue nuestra reacción al enterarnos? Todo ocurrió una noche de 2015, concretamente el 16 de julio, que para aquellas personas que no lo sepan, es el día en el que se celebra el Día del Carmen, una festividad religiosa maravillosa y que probablemente se celebre en muchas partes de España, pero concretamente en Cantabria, que es donde yo vivo, se vive a lo grande, por lo menos en algunas zonas concretas. Entonces, cada año, yo desde 2012, venía con una tradición... Yo no soy religioso, ni soy creyente, ni nada, pero bueno, que me gusta a mí estar en los sitios también. Así que yo cada verano juntaba a un par de amigos y decía, venga, que no vamos para allá, tal. Claro, ¿cuál es la peculiaridad de esto? Pues que hay que ir andando desde tu casa, a donde está la fiesta, que concretamente es en Revilla de Camargo, que es un pueblo que hay en Cantabria, que bla, 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 bueno, esto nos interesa absolutamente nada. Pero yo, tampoco es que sea yo muy de andar. Pero por ser una vez al año y ser de madrugada, porque esto se hace como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, para llegar a la misa de las 5 o 6 de la mañana, pues bueno, hay que me iba yo, cargado con una mochila llena de sueños, agua y un Kit Kat por si me daba una bajada de azúcar, porque a mí no me ha dado una bajada de azúcar en mi vida, ¿vale? Pero bueno, yo por la fantasía también, digo, no vaya a ser, no vaya a ser. Dos paquetes de donetes, cuatro donuts así sueltos de la panadería, un Kit Kat... Que claro, hay que ir preparado a estos sitios, no vaya a ser. Y como os digo, yo iba cada año con un grupo distinto de géneros. Un año fui con mi familia, el siguiente con mi grupo de amigos, tal. Concretamente en el año en el que os voy a contar ahora, fui con mi prima Laura, que aparece en muchísimas de mis historias. De hecho, si os vuelvo a contar alguna anécdota, seguramente esté ella. Éramos culo y tanga, mierda y uña. Como esto se hace de madrugada y evidentemente después de andar hasta allí, no nos iba a apetecer un Cristo, después a las 7 de la mañana volver a casa andando, yo tuve una magnífica idea, que fue la de dejar mi coche en el aparcamiento cercano a la fiesta por la tarde, y luego que una amiga me trajes a casa. Bueno, hasta ahí dices tú, maravilloso, porque tú vas andando, luego coges el coche cuando os queréis ir, no sé qué, y os volvéis. Perfecto, no hay ninguna fisura en el plan. Y eso que sería en la 1 de la mañana aproximadamente, y dijimos, venga, vamos a empezar a andar. Salimos de casa... En aquella época yo me acuerdo que estaba haciendo mis primeros pinitos como youtuber fracasado, porque no... ¿Quiénes veíamos los vídeos? Pues ella y yo, básicamente. Y yo me iba grabando ahí un vídeo, no sé qué, con una cámara que me había dejado mi abuelo. Se veía como una mierda, sobre todo porque era de noche, pero bueno, yo ahí con la fantasía de guau, soy el rubio. A toda la gente que esté viendo este vídeo le va a interesar muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que os estoy contando, que yo simplemente estaba diciendo, pues nada, estamos aquí pasando por al lado de un río, ¿veis el río? Estamos aquí pasando por al lado de un puticlub, ¿lo veis? Sí, no miréis. Y mientras tanto mi prima y yo pues íbamos cantando, contando chistes, jugando al que tengo en el coco, que es este juego en el que tú piensas en una persona, la otra persona piensa en otra persona y tienes que hacer preguntas de sí o no e intentar adivinar en quién está pensando porque, como veis, nos aburríamos muchísimo. También teníamos un juego que me acuerdo que jugamos como dos veces o así en los trayectos de tren porque nos encantaba ir en tren. De hecho, otra de las anécdotas es cuando casi nos vamos a Bilbao con 12 años porque nos confundimos de tren, pero bueno, ya os lo contaré. El otro juego básicamente era cantar una canción pero sin emitir ningún sonido, ¿no? En plan, solo vocalizando así. ¿Qué canción es? Muy fácil, muy fácil. Total, que después de dos horas andando, más o menos, a mí se me hacía muy corto porque yo iba ahí con toda la movida, no sé qué. Luego hay gente que va descalza porque le ha prometido algo a la Virgen y es como, ah, pues sí, venga. ¡Avanti, avanti! Perfecto. No me quiero imaginar cómo acaban esos pies. Parecen la parte de la galleta de las Oreo. El caso es que llegamos a la fiesta. Bueno, os decía que había una misa, pero también justo al lado están los coches de choque, tal. Hay una orquesta muy grande, otra parte en la que hay macro discoteca, que es básicamente cuando va una persona random, Manolo DJ, y te empieza a poner ahí los buenos temas de Juan Maganta. La gente, uuuh, claro, imagínate, nosotros llegamos a las 3 de la mañana porque la gente estaba ya, uuuh, uuuh. Yo antes era muy partidario de las macro discotecas porque yo decía, ay, no, escuchar cantar a una persona cuando puede escuchar la canción original, no, no, es que pasa. Ahora, yo lo que tengo más ganas de hacer en esta vida es ir a una verbena a las 9 de la noche y mirar así como en la orquesta se canta... Pero nosotros nos queríamos hacer el tour y como íbamos cargados con las mochilas dijimos, buena idea, pasar primero por el coche, dejar las mochilas, ¿sabes? Y ya ir a la fiesta. Claro, cuando había parqué el coche por la tarde no me imaginaba que lo había hecho en un descampado que no tenía absolutamente ninguna bombilla. O sea, las farolas ahí brillaban por su ausencia, nunca mejor dicho. Nos dio un poco de miedo. Bueno, no, la verdad es que no porque nosotros estábamos cansadísimos y era como, si me matan aquí, bien matado estaré. No, yo no puedo más tirar del carro, de verdad. A todo esto habíamos comprado unas velas para ponérselas a la Virgen del Carmen. Yo un poco por la performance, porque ya te digo que yo no soy creyente, pero bueno, ya que estoy allí como culto religioso, no quería hacer un feo. Pero por no cargar con ellas hasta las 5 o las 6 de la mañana dijimos, pues nada, mira. La dejamos aquí en el coche, nos vamos ahí a bailarnos un reggaetón lento y ya después volvemos a por ellas. Estuvimos allí, primero a la macrodiscoteca, tal. Vamos así a cotillear, no sé qué, me a este, me a esta. No conocíamos absolutamente nadie, vamos a 3 o 4. Pero bueno, como todos estaban borrachos, tampoco se daban cuenta de que estábamos cotilleando sobre ellos, que eso es lo que me gusta, lo que me va. De las ferias lo que me encanta a mí también es pasar por los puestos que venden cosas, ¿sabes? Peluchitos. El típico perro ese que se mueve solo, que va así. Yo a ese perro le llevo viendo desde que tengo 2 años, digo. Me ha avanzado la tecnología, pues el perro, la misma velocidad, 100 metros por hora. A mí me gustan muchísimo las pulseras en las que ponen nombres, que quiero que se vuelvan a poner de moda, es que esas pulseras son lo más de verdad. Cuando te pasas ahí media hora buscando tu nombre ahí, Ambrosio, Anastasia, Alejandro. ¿Alex no tienes hija? Que yo me llamo Alejandro, que esto mucha gente me lo pregunta. De DNI, nombre de pila. No me llamo Alex McKenna, como vosotros comprenderéis la verdad. Me encantaría, sinceramente. Total, que después de estar allí dando vueltas y vueltas y vueltas como una noria, dijimos. Yo creo que va siendo momento ya de ir a por las velas al coche, ponérselas básicamente para pirarnos, que estábamos cansadísimos. No podíamos mar, mar, no podíamos más. Y básicamente a nosotros lo que nos apeteciera era comernos un McFlurry a las 5 de la mañana. Está muy bien el ejercicio, no digo yo que no, pero también hay que reponer. Los toppings ya los tengo en la mochila, no te preocupes. Total, que ahí vamos para el coche, que yo por cierto tenía un Peugeot 205, una caja de cerillas, porque yo siempre he provenido de una familia... Es que ya lo sabéis. Es que yo vengo de un núcleo económico bastante cómodo, que lo había heredado de mi hermana, que lo había heredado de mi tía. O sea, llegando siempre tarde a las fiestas. Bueno, que me pongo yo ahí con el mando a distancia, que muy a distancia no era, ¿eh? Tenías que estar ahí contra el cristal. Era un poco absurdo, ¿vale? Ir a mando a distancia, pero no mucho, ¿sabes? Una distancia de medio metro. Abro el coche, me siento para mirar la mochila, va a abrir mi prima la puerta del copiloto, miro yo para la derecha y digo... Espera un segundo, porque esto está manchado. No sé, lo veo raro. No sabía un cristo, pero yo notaba ahí algo. Y dice mi prima, representación gráfica. ¡Me la subo! ¡Estoy cansado! No era suciedad, eran cristales. El bote que pegó ella, evidentemente, fue curioso. Fue como... ¡Coño! Nunca mejor dicho, digo, hija, de verdad, te vas a hacer otra raja. Ahí nos quedamos paralizados. Yo más, sinceramente, porque en mi asiento no había cristales. Ella se levantó y eso. Y dijimos, vale, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que...? Necesitamos un minuto para procesar la situación. Y ahí es cuando dijimos, ¿dónde están las carteras? ¡Ay, en la mochila! ¿Y dónde está la mochila? Pues... pues no, pues no sé. Vete tú al salado. Así que salimos rápido del coche y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y va y dice mi prima, que es una valiente. ¡Me voy a buscar a la policía! Y yo así parado. En mitad de la oscuridad, ¿sabes? Al lado de un coche al que habían roto el cristal. Con una piedra, que por cierto, habían dejado la piedra dentro del coche. ¿Sabes? Y la decencia de sacarla. ¿Cómo sabían esto? Es que en España el rollo CSI de análisis de huellas no se lleva, ¿eh? Y yo así en la oscuridad. Yo como soy un cagado me agaché y todo para que no se me viese. Digo, vaya a ser que la gente mala que le ha hecho esto a mi coche vaya a decir, ¡Coño! Que nos hemos dejado la piedra, vamos a volver. Yo, no, 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 perdona. Llévate el coche si quieres. No cuesta tanto como esta vida tan preciada que tengo yo aquí. Probablemente no fueron más de cinco minutos, pero esos cinco minutos fueron los más angustiosos de toda mi vida. ¿Por qué? Estaba yo muy preocupado por el coche. No, porque yo sabía que solo iba a pagar el seguro. Pero claro. Después de media vida escuchando a mis padres diciéndome ¡No dejes nada a la vista! Que te van a romper un día el cristal para robártelo. En ese momento yo solo podía pensar ¡Ya verás el coñazo que me van a dar cuando llegue a casa! ¡No puedo más! ¡No puedo más! A todo esto en ese momento yo no pagaba nada, por tanto a mí... No se me había informado de que un cristal valía dinero, por mucho que lo paga el seguro. Y ahí vino la policía y me empezó a hacer preguntas. Y yo, ¿qué coño quieres que te diga, hijo? Pues era un coche, ¿no? Hay una piedra. El cristal está roto. Había una mochila dentro, ya no está. Igual tenemos que llamar a Grison para que nos diga lo que él piensa que ha pasado. No sé, no sé, puede ser. Que a todo esto, y en mi defensa, yo no creo sinceramente que me robase lo que había en el coche porque lo hubiese dejado a la vista. Básicamente porque no se veía nada. Yo creo que la gente mala, cuando nosotros fuimos al coche con la mochila, nos vieron ir al coche con la mochila, dejar la mochila y luego irnos a la fiesta y dijeron, coño, ¿qué traían una mochila a estos? No, pues vamos a ver lo que había dentro, que somos nosotros muy cotillas. Básicamente porque fue el único coche en el que robaron. Yo digo, no sé. Lo mismo es que saben que cuando se inventó este coche todavía no existía el concepto de alarma de seguridad. Puede ser. Pero de verdad, qué triste mi vida. Yo es que... Encima, como había cristales en el coche, a la vuelta, le dice la policía a mi prima, no, tú ponte atrás, ¿eh? Tú ponte atrás, no vaya a ser que te haya algún cristal. Y yo digo, madre mía, la vida. Conduciendo así de vuelta a casa por la autovía, sabiendo la que me esperaba al llegar y escuchando canciones tristes de Coldplay. Y ahí que llegué a casa. Y yo estaba pensando, digo, ¿se lo digo ya a mis padres o me espero a la mañana siguiente? Pero claro, evidentemente ellos iban a madrugar más que yo, teniendo en cuenta que eran las 6 de la mañana o 7 de la mañana y yo acababa de llegar a casa. Vale, eso está claro. Así que nada, como iban a ver el coche yo dije, pom, 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 pom. Oye, que no, que ya estoy en casa, ¿eh? Sí, estoy yo, está mi prima. Están las 4 ruedas del coche. El de atrás, el de delante, no sé. 5 cristales del coche. 5? 5. Y unos churros que hemos comprado. Igual están fríos para cuando os despertéis, pero están en la cocina. Buena estrategia, la verdad, porque como estaban medio dormidos, tampoco me dijeron nada y no me podían decir al día siguiente. Coño, ¿por qué no nos dijiste que tienen? Es que hay que ser un poco listo en esta vida, ¿eh? Hay que pensar en frío también. Y bueno, a partir de ahí, pues pusimos la denuncia. Evidentemente dábamos por perdidos la mochila, la cámara de mi abuelo. También daba por perdida la cartera. No llevábamos mucho dinero. Llevaríamos 10 euros. Por lo que sea no aparecieron. Pero al tiempo sí que apareció mi DNI, la tarjeta del Travel Club, que digo, joder, menos mal porque tenía puntos, ¿eh? Y más tarjetas de estas que me hago yo simplemente porque digo, ay, en Iberrocher que me regalan esa bolsita solo por hacerme socio. Dale, dale, dale. En cambio de mi prima no aparecía absolutamente nada, nada, nada. Yo creo que ahora mismo hay una persona en Ecuador que se está haciendo pasar por mi prima Laura. Que por cierto, un datito que no sabéis es que mi prima Laura y yo, según la Wikipedia, ¿quién lo habrá editado? ¿Quién? O sea, en la Wikipedia formamos parte del montaje de cierta película de bastante éxito. ¿Por qué? Porque nos aburríamos un día y dijimos, pues nada mía. Vale. Sí, sí, yo, estuvimos en esa película. Qué buen montaje hicimos. Bueno, bueno. En fin. Y esa es la anécdota del día en el que me robaron la mochila. Padcopucholo. Después de romperme un cristal del coche. A todo esto lo llevé a Carglass Cambia, Carglass Repara. Y cómo se nota que no estaba Joseba. Porque me hicieron un cambio que luego tardaba siete horas en subir la ventanilla. Que vale, que el coche iba a pilas. Pero las ventanas de adelante iban con un botón. Eran modernas, eh. Las de atrás no. Eran con manivela. Pero la de la izquierda subía así. Y la de la derecha era... Que como te pillas una tormenta de verano, te daba una miaja de apechusque y la roscas. En fin, esa ha sido la breve anécdota que por supuesto tiene moraleja. No dejéis cosas a la vista en el coche. Que la gente es muy golosa. Ya sé que no tenéis una mierda. Y que pensáis que a nadie le puede interesar esa lata vacía de Coca-Cola que lleváis en el asiento de atrás. La gente está mal. La gente puede, puede, sí. Así que nada, Tacaños Extremos te enseña cómo llevar una vida económicamente confortable. Y mis Storytimes te cuentan cómo ser un pringado todo el tiempo. Ya está. Recuerda que le puedes dar a me gusta si te ha gustado este vídeo. Que entiendo que igual no porque ha sido una puta mierda. Yo lo comprendo. Y que me puedes seguir en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y que te suscribas. Chalao. Venga. Adiós amigos. Goodbye my friends. Sigue a la banda que con la banda todo va bien. Guapísimo estoy con mi camiseta aquí. De marca. Me la he comprado yo. No, evidentemente no. Ha sido un regalo. Centrar en una espiral de autodestrucción que acabar fatal.